¡El Señor del Clima! Escúchenme, niños. Ahora vamos a asignar los trabajos de la semana. ¡Sí! Lily, tú serás la jefa de grupo esta semana. ¡Sí! Maestra, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yuri, tu trabajo va a ser limpiar estos borradores. ¿En serio? ¡Yujú! ¿Ven las nubes de colores? Yuri, los borradores se limpian afuera del salón. ¡Ups! ¡Perdón! Ahora, Matt, tú te vas a encargar del Clima durante toda esta semana. ¿Me encargaré del Clima? ¡Sí! Con esta tiza dibujarás el Clima en el pizarrón. ¡Miren! ¡Hora del recreo! Lily, ¿llevarías a todos afuera, por favor? ¡Atención, todo el mundo! ¡No hablen en la fila! ¡Caminen todos juntos! ¡No se empujen, tropiecen ni se pisen! ¡El Clima! ¡Qué aburrido! Y cuando alguien se porta mal, de verdad, suenas el silbato dos veces. ¡Así! ¡Yo no sabía eso! El trabajo del Clima es el peor de los trabajos. ¡Lástima que no te nombraron probador de helados, o probador de bicicletas, o hasta domador de tigres! Una vez me encargué del Clima. ¡Es divertido! ¡Es aburrido! Solo tengo que mirar por la ventana para ver si está soleado o lluvioso. Y dibujarlo en el pizarro... Tal vez podamos hacerlo divertido. ¿Cómo? El Clima es aburrido. ¡Miren eso! ¿Ven? Es un simple día soleado. ¡Sí! ¡Muy aburrido! ¿Qué puedes hacer cuando sale el sol? ¿Salir en bicicleta? ¿Jugar con el balón? ¡O ir al parque! ¡Oler las flores! Perseguir mariposas. Volar una cometa. Ir de día de campo. O acampar. ¡Oigan! ¿Dije acampar? ¡Excelente idea! ¡Está soleado! ¡Vamos! ¡Iremos de campamento! ¿Ah? ¡Vámonos! ¡A acampar! ¡Ay! ¡Adoro acampar! ¡Síganme! ¡Qué idea tan fantástica tuve! ¿Verdad? ¡Ay! ¡No estaba corriendo! ¡Estaba rebotando! En una fila, Bongo. ¡Vuelve a la fila! ¡Mujú! Me gustan más los días de campo que los campamentos. Menos las hormigas. No me gustan las hormigas. Aunque siempre caminan bien formaditas. Lili, no soy buena para armar tiendas. Tienes que hacer nudos. Está bien. Nosotras dos vamos a buscar madera para hacer la fogata. Me gusta mucho caminar en el bosque, Goliath. ¿Pero hay que dormir al aire libre en una tienda? Prefiero dormir en mi camita. No te preocupes. Será divertido y todos estaremos juntos. ¡Vamos a cantar una canción de campamento! ¡Oh! ¡De campamento vamos! ¡De campamento vamos! ¡Haremos una fogata que será... muy alta! ¡De campamento vamos! ¡Oh! ¡De campamento vamos! ¡De campamento vamos! ¡No importa cuál sea el clima! ¡De campamento vamos! ¡Oh! ¡De campamento vamos! ¡Vamos a descansar! Yo digo que pongamos las tiendas aquí. Ah, Lili, pero tal vez este no sea el mejor lugar. ¿Entonces dónde? ¡Por allá! ¡Mmm! ¡Qué bonito! Está bien. Entonces digo que hay que poner la tienda ya, donde dijo Matt. ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡No! ¡Más para acá! ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Pero no lo alto! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Ah! ¿No es un poco... pequeña? ¿Cómo entraremos todos? ¡No lo sé! ¿Por qué no trajeron una tienda más grande? ¡Porque son muy pesadas! Ah, pues entraremos como sea. Este va a ser el mejor campamento de todo el mundo. ¡Todo está... perfecto! ¡Hasta el clima! ¡Vean! ¡Gracias a Matt! ¿Qué fue eso? ¡Vino de allá arriba! ¡No! ¡Está tomateando! ¡Qué? ¡No! ¡Uy! ¡Cuántos tomates! ¡Venos tomates! ¡Me encantan los tomates! ¡Nesa! ¡Hazte para allá! ¡Ah! ¿Pero dónde me voy? ¡Me estás aplastando! Tal vez se hubiera ido mejor a una tienda más grande. ¡Ah! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Uy! ¡Sí! ¡Yo adoro cuando tomatea Bongo! ¡Es mejor que un aburrido día soleado! ¡Ya pueden salir, chicos! ¡Dejó de tomatear! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Se perdieron la diversión! ¡Así no es como me gusta venir de campamento! ¡Mira mi peinado! ¡Está pegajoso! ¡Ser atacada por tomates no me parece nada divertido! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Ah! Tal vez deberíamos cantar más canciones de campamento. ¡No! ¡No lo creo, Goliat! Pues... ¡Hay que hacer lo que tengamos que hacer para... Bueno... ¡acampar! ¡Buena idea! Necesitamos madera para la fogata, ramas... ...troncos pequeños y... ...palitos. Por aquí, Neza. Por aquí. Neza. ¿En dónde estás? ¡Achú! Aquí estoy. ¡Achú! 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 ¡Es muy pequeña! ¡Achú! ¡Es muy grande! ¡Baaah! ¡Achú! ¡Perfecto! ¡Achú! 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 ¡Este clima es fantástico! ¡No puedo ver mi nariz! ¡Ya sé! Pero, ¿cómo nos van a encontrar los otros? ¡Podemos seguir los estornudos! Dime una cosa, señor del clima. Tú estás a cargo del clima. ¿Qué está pasando? ¿Adivinen qué? ¡Está apimentando! ¿Goliath? ¿Yuri, dónde estás? ¡Aquí! ¡Esa es mi colita! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Canta tu canción de acampar y caminaremos hacia ti! ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Oh! ¡De campamento vamos! ¡De campamento vamos! ¡No importa cuál sea el clima! ¡De campamento vamos! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡De campamento vamos! ¡De campamento vamos! ¡No importa cuál sea el clima! ¡De campamento vamos! ¡Aguarden! ¿Dónde están Nessa y Lili? ¡Achú! ¡Estamos juntos otra vez! ¡Achú! ¡Muy bien! ¡Se fue! ¡Espero que se mantenga soleado! ¿Pero el clima raro no hace más emocionante el campamento? ¡No! ¡Pues yo sí! ¡Yo creo que es genial! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Está roseteando! ¡Eso es divertido! ¡No! ¡No es! ¡Se hace más profundo! ¡Sácame de aquí, Goliath! ¡Para arriba! Las rosetas no son divertidas ¡Auxilio Bongo! Este clima apesta ¿Por qué no puede ser un día soleado? ¡Sí! Creo que un simple día soleado sería mejor ¡El sol! ¡Goliath barrera todas las rosetas! ¡Sí! ¿Ahora ya sabes qué hacer, señor del clima? Durante el resto del día parece que va a estar soleado ¿Te gusta tu trabajo, Matt? ¡Es el mejor!